muy buenas tardes familia dios les bendiga su amigo y servidor edgar florian les saluda nuevamente y aquí vamos pues nuevamente conociendo más lugares me encanta a mí andar caminando hacer hiking me gusta caminar correr bicicletear pues ahora voy a conocer otro lugar que es aquí está en resida vamos aquí rumbo a la mojala ahorita a recorrer este pues esta montaña no y primeramente dios vamos a cumplir la meta porque si está un poquito lejos pienso yo de que vamos a hacer aproximadamente quizás unos 45 minutos a una hora este recorrido y quiero que ustedes también pues ahí en casita sean parte usted puede apreciar toda esta montaña viene todo eso es lo que vamos a recorrer a darle la vuelta la vuelta la vuelta y volvimos otra vez acá a donde se encuentra ya las casas ahí está la carretera allí pues vamos a volver a terminar vamos a ver en cuánto tiempo lo logramos esperamos en el señor pues que sea un tiempo justo un tiempo estable y pues aprovecho yo también no para conectarme con el señor jesús para poder crear para poder ver la creación que él ha hecho poder darle gracias por todo lo bueno que ha hecho él conmigo dios les bendiga un saludo y un abrazo desde aquí desde las montañas de la resida su amigo y servidor edgar floriano